La vida no tiene sentido si no se vive en libertad No creáis que he venido a traer la paz a la tierra Yo no vengo a traer la paz Sino la espada Cuando va a ser el día que entre y que no se me escuche doble boludo Cuando compre unos auriculares como la gente, no unos auriculares originales de 100 pesos Dice me compre unos auriculares originales No me gusta jugar con auriculares boludo Se te escucha re feo Se te escucha re feo como vos Comprate unos auriculares pedazos de muertos Andase llamada y salí de discos Comprate una voz de mujer no Echário No chién ta bailando guacho dale Dale Da, boludo, puni, deja encherlo, boludo Puni te dice que se te va a poner la pila, el pabricio Vení, boludo Que nadie me sorprende lo serio que he dado Otra vez no sé lo que me gusta No, no, pará, amigo, pará Yo cuando se pone serio la suerte Claro, veis que sabe poner serio cuando no lo digo Jodo, jodo todo el día, amigo Ponerme serio, aparte me re sega, amigo Quiero que salga bien Dejen de boludear Tiene que salir bien, tiene que salir bien Tiene que salir bien todo, watch Va a salir, va a salir, amigo, dale Aquí es donde demostramos Que valemos la pena Si, si, hay que demostrar, hay que demostrar lo mejor posible Nuestra primer misión He venido a sembrar La discordia entre el hombre y su padre Entre la hija Y su madre Los enemigos de un hombre Serán los miembros De su propia familia ¡Ey, ey, ey, ey! Poschad, Poschad Quizá me digáis Hemos dejado todas nuestras cosas Pero yo os digo Quien haya dejado su casa O a su padre Madre Esposa Hijos y campos Por el reino de Dios Será 100 veces recompensado por ello Mi sueño, foco al mundial, foco al mundial Y heredará el reino de los cielos Quien quiera salvar su vida la perderá Pero si un hombre pierde su vida por mí y por el evangelio Ay, ay, pero tú, Mr. Sad Y los últimos, los primeros No queráis amontonar tesoros en la tierra Donde la polilla y la herrumbre los consumen Y los ladrones la socavan y roban Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón El amor, el amor ¡Cállate! ¡Cállate!